Hola amiguitos, ¿os acordáis de barrio Sésamo? Soy poco, he visto que necesitáis de mi ayuda, yendo a enseñar a los sensores de espacios, que es arte, para que entiendan que no es malo lo que nos muestra una obra de arte. Es malo lo que ellos ven cuando miran esa obra, ¿nosotros tenemos la mente limpia, verdad? Todos atentos. Empieza la clase. Esta es la maja desnuda de Francisco de Goea y Lucientes, esto es arte, señores sensores. Y esta otra es la maja vestida del mismo autor, Goea, también es arte. La diferencia es que una lleva ropa y la otra no, el problema es de quién mira y cómo mira, no de los que disfrutamos contemplando cuadros como estos. Y por hoy termina la clase, hasta otra amigos, espero que sigáis disfrutando de vuestros espacios y que no os censuren más por esto. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!